Mañana sábado 14 de febrero, con motivo del amor y la amistad, el Ayuntamiento de Minatitlán, Veracruz, llevará a cabo los matrimonios colectivos gratuitos en la explanada del Palacio Municipal a las 2 de la tarde. La regidora con la Comisión de Registro Civil del Ayuntamiento Minatitleco, Carla Verónica González Cruz, dijo que aproximadamente 100 parejas contraerá amnupsias a través de este programa. Estamos ya para mañana en la realización del 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, que es los matrimonios colectivos que se realizaron y mañana se concluye a las 2 de la tarde en la explanada del Palacio Municipal. Es un aproximado que fueron a llenar 100 parejas, a llenar su formato. Ahora estamos en espera nada más la conclusión de que ya mañana vamos a ver cuánto realmente van a seguir en estos días. Se cerró lo que es la convocatoria, ya se cerró, nada más esperar mañana cuánto realmente ya lleguen a alcanzarse. Todos los años el municipio les da un regalito, ahí se sortea y pues nosotros estamos esperando nada más el evento que es día de mañana. Es a las 2 de la tarde ahí en la explanada del Palacio Municipal. Para TVS Noticias, TVSureste.com